Hola mis hermanas y hermanos en Cristo Jesús, mis hermanos crucijistas, les mando un caloroso saludo, que se encuentren bien, que estén bien, ustedes y toda su familia, espero que damos la licencia de volvernos a ver pronto, las actividades que Dios nos permitía hacer y estar por una parte contentos con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos ha dado, y poner mucha fe y mucha esperanza, que esta en verdad pase, no tengamos miedo, hay que tener mucha fe y mucha esperanza en Dios, nuestro Señor, que Él nos ha de cuidar y proteger a toda hora, donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, en nuestras clases, en el trabajo, donde sea, donde cada uno esté, y saludos para todos y que estén bien ustedes y todas sus familias presentes y ausentes, que en todo Diosito nos acompañe, donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos cada uno, son mis mejores deseos, y un saludo también para todos, todos, cada uno de ustedes, y principalmente también nuestro Padre, Padre, nuestro Padre, Elías, que esté bien, y todos, cada uno de todos, que siempre me acuerdo y lo recuerdo a todos, y gracias por todo. Hermanos, soy Madeline, su hermana cruciguista, y quiero enviarles un abrazo en el amor de Cristo resucitado. En este tiempo en que se nos ha privado de congregarnos en nuestra utrella, en nuestras reuniones de grupo, y en todas las actividades de la iglesia, quiero escoger un momentito para animarte, para enviarte un mensaje con el amor de Cristo, decirte, ten ánimo, ten fe, no te desalientes. Aunque en los momentos difíciles y en los momentos más oscuros de nuestra vida, nosotros tengamos miedo, el Señor en medio de esa oscuridad siempre resplandece con su luz. Quiero animarte también con aquellas palabras hermosas que Pablo animó a la comunidad de Corinto. Él le dijo, estén alertas, manténganse firmes en la fe, y sean fuertes. Este es un momento propicio, mis queridos hermanos, para seguir unidos, unidos en oración y en el amor de Cristo que vive y que reina, y que nos va a conceder en un tiempo no muy lejano volver a unirnos, volver a compartir esa alegría de colores. Que la paz del Señor que vive y que reina permanezca siempre en nosotros. Los amo en el amor de Cristo resucitado de colores. Buenas tardes, queridos hermanos Cusillitas. Para mí ha sido algo, pues, importante, aparte de que un poquito de encerramiento, pero sí, he podido uno estar meditando más, leyendo la palabra y buscando de Cristo, porque son tiempos difíciles. Y dando gracias por todo también. Y espero verlos pronto. Los quiero mucho, hermanos Cusillitas, para que nos demos un abrazo de regreso. Muchas bendiciones, se les quiere a muchos. Y que Dios me los cuide, los proteja, y que salgamos bien de todo esto. Señor Reina Reynoso, quiero enviarle un cordial saludo a todos los Cusillistas en estos momentos quizás de muchas preocupaciones a nivel mundial. Quiero decirle que sigamos confiando en el Señor, que Él siempre está a nuestro lado y que nos sacará victoriosos de todas estas situaciones que estamos viviendo. Que la paz del Señor reina en sus corazones, en sus familias y en sus hogares. Bendiciones y de colores. Bueno, saludo a mi hermano en Cristo. Mi nombre es Ramón Jiménez. En estos momentos difíciles, me dirijo a todos ustedes, hermanos Cusillitas, para exhortarles, mantengamos en oración, ya que en estos difíciles momentos de esta pandemia, a todos los que nos han tocado, directa o indirectamente, a algún familiar, a algún hijo, a algún hermano, también lamentando a los que hayan fallecido, por motivo de la pandemia, para que Dios le dé conformidad a todos sus familiares, ya que es una despedida muy difícil, ya que no pueden darle el último adiós a sus familiares. y que nos mantengamos firmemente en oración, pidiendo al Señor que nos ayude a salir de esta crisis y que esto nos sirva para unirnos cada día más. Y a nuestra Madre, la Virgen María, la que interceda por todos nosotros y el mundo entero. Que tengan un buen día y que sigan pasándola bien, manteniéndose en oración y pegados a nuestro Señor Jesucristo y de colores. Buenos días, hermanos, o tardes o noches. El Señor esté con ustedes. Me da gusto saludarlos. Y solo paso por aquí muy rapidito para recordarles algo que yo sé que todos saben, pero que es muy bonito que de vez en cuando nos lo recuerden. Que el Señor nos ama y nos ama en abundancia. Recordemos que Él es el gran pastor y no deja a ninguna de sus ovejas sueltas. Su Padre, nuestro Señor Dios, Él es bueno y misericordioso y escucha toda súplica que viene de nuestro corazón. Y qué decirle a nuestra querida Madre del Cielo. Ella, que escucha también toda súplica y se la lleva a su querido Hijo. Hermanos, somos bendecidos. Tenemos tanta y tanta ayuda del Cielo. Vaya, es increíble. Que muchísimas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Los amo, hermanos, de colores. Buenos días, mis hermanos cursillistas de la Iglesia San Benito. Es un placer por este medio saludar a cada uno de ustedes. Yo espero que se encuentren bien de salud y que se encuentren bien espiritualmente, al igual que sus familiares. Yo sé que estamos pasando por momentos difíciles que no nos podemos reunir en la Iglesia, tampoco no podemos hacer estrellas ni en los grupos de amistades. Pero yo los he solto a que sigamos para adelante y que ese fuego no lo dejemos apagar. Mantengamos ese fuego ardiendo en nosotros para que cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos nuevamente, podamos traer muchas vivencias de las que estamos viviendo en estos momentos. por medio de esta situación que está pasando. Yo espero verlos pronto. Les quiero mucho. Y de colores. Mi nombre es Jesús Ávila. Hice mi cursillo en el año 2000 en el Centro de Evangelización San Vicente de Pauly, en Brooklyn, Nueva York. Fue una bendición ver podido asistir a ese retiro. Ya que en estos tiempos yo creo que cada uno de nosotros necesitamos más que nada de la fe, de la confianza de Dios nuestro Señor que nos ha dado más que nada en ese retiro poder ver entendido que Dios nos espera con los brazos abiertos en cualquier situación que tengamos. Solo Dios es nuestra puerta, nuestra salvación. y pues más que nada en este retiro lo he entendido y lo he puesto en práctica que con tantas altas y bajas que hemos tenido siempre tengo la mirada en Dios nuestro Señor. Y gracias a todos los cursillistas que me han sabido escuchar y cada vez de que tengo algún problema o alguna dificultad siempre acudo a mis hermanos cursillistas. Gracias por escucharme y por mantenernos unidos más que nada en estos tiempos de colores. Bendiciones mis hermanos recordemos el fuego que recibimos en cursillo y la alegría con la que salimos para comunicárselo a todo el mundo estos tiempos son difíciles hay que cambiar estrategias pero el mensaje es el mismo que Dios en Cristo Jesús nos ama bendiciones y de colores. Saludos mis hermanos cursillistas un abrazo yo extraño mucho extraño esa estrella esa alegría que nos va a juntarnos pero nada estamos juntos en Jesús que es el importante que es el mayor en nuestro día y como nuestro día debemos saber que no debemos tener miedo en estos tiempos de tempestad es cuando más debemos estar cerca de Él cuando más debemos confiar en Él y dejar que Él nos guíe nos guíe acuérdense nosotros somos fermento en nuestros ambientes que mejor momento que este para ser fermento de nuestro ambiente y dejar dejarnos ver con alegría y con confianza en el Señor vivir en paz que acuérdense que Él nos dijo la paz les tejo y paz les doy y la paz que yo les doy no es la paz de este mundo y si tenemos la paz de Cristo todos los podemos y podemos seguir adelante así que de colores y adelante hermanos con fuerza que los espero abrazados pronto y ya usted sabe los quiero mucho ¡Gracias!